Y estamos aquí en Los Protagonistas, este espacio donde damos difusión a los artistas, a la gente que pone el hombro, que tiene su talento, su capacidad dentro de la ciudad, obras que usted puede ver y también es actualidad los protagonistas. Y hoy en la ciudad se va a dar un hecho inusual porque en el Teatro Lanona se va a estrenar una obra llamada Casada con la Vida, con Juani Rodríguez Abadíe, que es una actriz platense que ha tenido un inconveniente de salud y que eso no fue ningún tipo de mella para que ella siga con su carrera. Y con la producción de Nazarela Vélez y la actuación del hermano de Jimena Varol, esta noche a las nueve y media de la noche van a estar en el Teatro Lanona. Y Juan Crucieli es el productor de esta obra que realmente hacer una producción así es también una cuestión de decir un canto a la vida o dar a una persona discapacitada la posibilidad de decir, puedo dar todo de mí y ponerla en un espectáculo. Sí, ¿cómo andas, Carlos? Muchas gracias. Sí, es muy alentador tanto para nosotros como para ella hacer un espectáculo así porque ella lo demuestra en las redes sociales lo mismo que vamos a hacer en el espectáculo. Es ese canto a la vida, como vos dijiste, ese aliento de esperanza, de superación, de lucha, todo contado desde el humor, que fue como ella se lo tomó. Y lo fundamental que es el humor para poder luchar contra estas adversidades de la vida. Vamos a comentar a los televidentes que no saben lo que pasó con Juani Rodríguez, la actriz de Casada con la Vida, ¿cuál ha sido su problema? Ella tuvo un virus del cual le afectó a los músculos, no le dejaba circular bien la sangre y por eso sufrió una operación y en esa operación tuvo un virus hospitalario del cual estuvo 15 días en coma y finalmente se decidió por la amputación de una de sus piernas porque lamentablemente era o la vida o la pierna, entonces se decidió obviamente por salvar la vida. Y ella fue así como se lo tomó con humor y lo empezó a demostrar en las redes sociales como para darle un mensaje a toda la gente que está pasando o gente que conoce, que está pasando por lo mismo, cierto aliento para poder luchar y salir adelante, a la gente con humor, a no bajar los brazos y ese es el mensaje que queremos dejar con la obra. ¿Y qué llamó a Nazarena Vélez para producir esta Casada con él? Justamente por las redes sociales, se empezaron a seguir mutuamente y a Nazarena le llamó mucho la atención y le gustó todo lo que hacía y creía que estaba muy bueno dar este mensaje a más cantidad de público, sacarlo de las redes sociales y llevarlo a un espectáculo para que la gente lo vea y también sea una motivación para esa gente o para luchar, ya sea un problema de salud o cualquier otro problema que a no bajar los brazos y a seguir luchando y ese fue el motivo porque Nazarena me contactó para hacer este espectáculo. Juan, realmente ella se toma con humor todo, creo, tengo entendido que tiene como brillantina. Sí, es una brótesis que es muy dorada, con brillos, sí, sí, se la toma con mucho humor. ¿Qué te sorprende de Juani y de cómo encara esta obra? Lo primero que me sorprendió es cómo se lo tomó porque cualquier persona se podría haber quedado encerrada en la cama y no salir y ella se lo tomó con mucho humor desde el primer momento y dijo, bueno, hay que salir y no aferrarse a la cama y al encierro y salió a hacerle lucha a la vida. Entonces eso es lo que más me sorprendió, que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver. Y eso es lo que más nos sorprendió. Es realmente una gran historia de vida. Sí, totalmente. Bueno, la compañía... Federico Barón, Federico Barón está haciendo una participación y la dirige... Es el hermano de Jimena. Ese es el hermano de Jimena, que también es un capo que te hace reír un montón. Los dos hacen una dupla espectacular, junto con Ariel Basaldúa, que es el director y el que adaptó la obra. Bueno, y Nazarena y yo en la producción. ¿Qué pensás acerca de la potencia que tienen las redes hoy para los eventos artísticos, Juan, vos como productor? Mira, en estos tiempos creo que las redes ayudan un montón y hay mucha gente que las utiliza más allá de para hacer promoción de sus espectáculos como forma de trabajo, ya sea publicidad en las redes sociales o distintos trabajos, que ayudan un montón para lo que es la parte artística y laboral también fuera de lo artístico, para las empresas. Hay muchas empresas que contratan artistas para que difusionen su marca en las redes sociales. O sea, hoy antes era la carrera artística y hoy lo artístico pasa por las redes. Porque la forma de mostrarte es a través de gente que a lo mejor tiene muchos seguidores en YouTube o los famosos youtubers y son los que en definitiva terminan llenando los teatros. Sí, y también se encuentran muchos talentos por las redes sociales hoy en día, que antes por ahí se descubrían más por los castings y hoy en día capaz que se descubren, además de por los castings, por las redes sociales. Ah, mirá este chico lo que hace en las redes sociales o mirá qué bueno lo que hace y ahí surgen los nuevos talentos. ¿Cuál es para vos, Juan, la forma de poder atrapar al joven que es por lo general reacio ir al teatro y por lo general lo hace cuando hay espectáculos de stand-up? ¿Cuál es la manera de poder, por ejemplo, atraer al joven a un teatro más clásico? Y tenemos distintos públicos. El público que es teatrero, después tenemos el público más de las redes sociales y es muy difícil atraparlo a obras de teatro porque tal vez no están acostumbrados a ir al teatro. Entonces lo que buscamos es o con una estrategia de prensa desde las redes sociales, que los atraiga desde las redes sociales o convocar a alguien que es muy fuerte en las redes sociales y entonces le atrae a ver ese tipo de espectáculos. A vos que sos productor y estás en Capital, ¿no pensás que el precio de los espectáculos es elevado en algunos casos? Yo voy a Calle Corrientes, por ejemplo, te encontrás con obras que están 1.200, 1.300. Sí, tenemos distintos prensos. Nosotros en el espectáculo que estamos haciendo en Buenos Aires... La lechuga. Estuvimos con La lechuga, ahora estamos con otro espectáculo que se llama Él en mi cuerpo, que también con producción de La Sarena, que actúa también en La Sarena, Belén Francesi y Santiago Camaño. Es una comedia que estamos haciendo en el Teatro de Buenos Aires, ahí en Rodríguez Peña y Corrientes. Tenemos entradas muy populares de 300 pesos y tenés otros espectáculos que son más elevadas, que varía también en el nivel de producción que tienen. Mirando algo del lado de producción, a veces no podés hacer una obra con precios muy económicos porque no podés hacerla directamente. Entonces no queda otra alternativa que poner un costo más elevado de lo normal, digamos. Pero hoy en día se está buscando más el tipo de promociones, dos por uno, precios populares, más allá de los espectáculos de gran producción que lamentablemente no pueden poner sus precios a precios económicos porque no pueden hacerlo directamente. A ver, como productor, vamos a cerrar esta nota diciéndome, Juan Crucieli, productor del espectáculo Casada con la Vida, que se va a representar hoy en el Teatro Lanona, le digo a usted por sí, está recién poniendo el canal. Hoy a las 21 horas. 21 horas, es. 21 horas. 21 horas. Es un espectáculo que cuenta, más allá de la historia de Juana, un ejemplo de lucha y de superación para hacerle frente a la vida. Entonces es un espectáculo con mucho humor, está contado todo desde el humor, pero a su vez te deja el mensaje de esperanza, de lucha y de superación. Entonces es muy lindo para... Te divertís y a la vez te deja un mensaje muy lindo para todo el público. Bueno, Juan, te agradecemos esta llegada aquí a Imagen Platense y realmente también protagonista, protagonista en jugarse a producir este tipo de espectáculos con una actriz muy jovencita, tiene 20 años y que da a entender que hay que pelearla la vida. Totalmente. También desde el escenario. Desde toda la hora. Muchas gracias. Y a usted también, para disfrutar, como seguramente ha disfrutado esta nota, usted que tal vez tiene algún familiar discapacitado y se da cuenta que en la vida no hay que bajar los brazos, que hay que seguir adelante. Por eso, esta noche en La Nona, a las 21 horas, casada con la vida, con Jimena Rodríguez Abadíe, que es platense y que nos va a dar en el escenario toda una enseñanza de vida. Muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días más con más protagonistas de la escena. Imagen Platense El Canal de la Ciudad